el canote y yo a mi que el sol me tuesta no pero que allá arriba que mamás a donde? allá arriba que mamás? que mamás parado va que si va? si ay señoras y señores que me alegro de que estoy aquí que lindo seren los caballeros con sombría rosada ay azotame perra con sombría fucsia el sol es para los hombres eso nosotros somos locando en el norte saludos para mi papá que me ha venido a ver ahí está con la toalla azul mi papá mi papá lo quiero mucho él es mi cata yo siento que el público se nos queda viendo algo raro ¿por qué será compadre? yo creo que va a ser porque algunos no nos conocen o no nos hemos presentado entonces presentemos presente al nuevo ahora somos tres, ya parió la gata señor ya parió la gata hoy no nos va a alcanzar el presupuesto hoy ya parió la gata señores y señores para todos ustedes tengo el placer y el orgullo de presentarlos el nuevo integrante del local del norte aquí está el capo gordo fuerte el aplauso ahora lo presento yo a usted compadre por favor compadre señoras y señores para todos ustedes presento aquí está el aborto de la maniula señores y señores amables queridos y escasísimo público que no tiene nada que hacer en su casa por eso va a vivir tierna siempre compadre nos puede decir así porque yo desde la tía están aquí esperándonos a nosotros pues sí tengo el placer y el orgasmo de presentarlos eh, 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 orgullo tengo el placer y el orgullo de presentarles un aplauso fuerte por favor aquí está el tambo del subsidio Chiquito, gordito y negrito Porque viene lleno También queremos saludar a los que están Allí en la loma Bien agarrado del palo Están en la loma bien agarrado De la cerca que está allí También saludan para nuestra seguridad Que ya lo tenemos, cualquier cosa ojalá lo tire Y nosotros venimos bien asegurados ¿Qué les pasa? ¿Sabes qué me cae mal? Que nosotros los salvadoreños Siempre somos metidos en todo No podemos decir Ahí está, volando y tal ¿Cómo lo creemos? No, yo de eso no lo creo Somos metidos Chambrosos Nobeleros Antes de que sigamos Quiero que le demos un fuerte aplauso A ese gran artista Que sale todos los domingos En el programa Tal Para Cual Bienvenido a la Tenchi Céliber Que está allá Favorito en su casa descansando ¿Sabes? 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 Con la cojombrilla ¿Sabes? Ahí como queda la del sorcita Estamos metidos Pero eso sí, compadre Somos buenos para echar riata El salvadoreño no trabaja Echar riata Ey, pero somos copiones también El salvadoreño no come Cierta Eso El salvadoreño no descansa Huevonella Eso Y además de eso Que somos copiones, compadre Sí, porque nosotros somos El salvadoreño del salvador Correcto, correcto Los subimos para arriba Y los bajamos para abajo Correcto Mire, compadre Hoy para la cuestión del mundial Todo el mundo